Capítulo 16 Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, hay yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he de aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón, No, sino que de aquel que eligiera Jehová y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Itofel, Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Itofel dijo a Absalón, Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Itofel, tanto con David como con Absalón. Capítulo 17 Entonces Itofel dijo a Absalón, Yo escogeré ahora doce mil hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él oirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, Llamad también ahora a Usai Arquita para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, Así ha dicho a Itofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, El consejo que ha dado esta vez a Itofel no es bueno. Y añadió Usai, Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar. Y si al principio cayera en algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, El pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y de todos los que están con él. Y si se refugiar en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, El consejo de Usai a Qita es mejor que el consejo de Aitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiátar, Así y así aconsejó a Aitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envía inmediatamente y dad aviso a David diciendo, No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Aimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando a la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado. Y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿Dónde están Aimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió, Ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole, Levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Aitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Maanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa, jefe del ejército, en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel, llamado Itla, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naz, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón, en tierra de Galad. Luego que David llegó a Maanaim, Sobi, hijo de Naz, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barsilaig, Galadita, de Rogelín, trajeron a David, y al pueblo que estaba con él, camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, y quesos de vaca, para que comiesen. Porque decían, el pueblo está hambriento, y cansado, y sediento en el desierto. Capítulo 18 David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo, y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai, Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldé con vosotros. Mas el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyeremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien nos parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento, y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día, que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, Y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, Aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, Porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, Mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, No malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab, rodearon e hirieron a Absalón, y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta, y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, Yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre, y así se ha llamado, columna de Absalón, hasta hoy. Entonces Aimaas, hijo de Sadoc, dijo, Correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab, y corrió. Entonces Aimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, Corre. Corrió pues Aimaas por el camino de la llanura, y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, Si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, Este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, Me parece el correr del primero como el correr de Aimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, Ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Aimaas dijo en altavoz al rey, Paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, Bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, El joven atalón, ¿está bien? Y Aimaas respondió, Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí, tu siervo. Mas no sé qué era. Y el rey dijo, Pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, Reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿El joven atalón está bien? Y el etíope respondió, Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, Hijo mío Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti Absalón, hijo mío, hijo mío.